No, no, está bien, quedate aquí. Siempre me pasa lo mismo. Ay, ¿vamos a demorar? No, no, no te preocupes, vamos a llegar. ¿Qué haces? ¿Para qué se va? ¿Qué haces? Se cerró, pero ¿por qué? ¡Abrí! ¡Ey! ¡Abrí! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrí! 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 Aguantame, aguanta. ¡Abrí! 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 Quiero guardarte mil caricias Al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo Volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Decime qué carajo le van a hacer a mi hermano Laureano mandó a matar a Mayu Y a quien esté con ella Supongo que es tu hermano Si ya es tu hermano Chavala ¿Qué estás revisando mis cosas? No, no estaba revisando nada. ¿Volaste a mis estudios? No, vine a buscar lo que es mío. Contéstame. ¿Leíste mis estudios, sí o no? No, no los leí. No, vine a buscar lo que es mío, ya te dije. Bueno, vos no tenés nada que hacer acá. Vine a buscar mi computadora. No hay nada tuyo en esta casa y mucho menos en esta habitación. Sí, esta computadora es mía, Juana. ¿Cómo te atreviste a revisar mi placar? No me obligaste. Yo no te obligué a perder el tiempo chateando en horas de trabajo. Fueron cinco minutos. ¿Cinco? A vos se te paga por trabajar las 24 horas del día. Soy tu mucama, no soy tu esclava. Y esta computadora es mía. ¿Sabés qué? Si no te gustan las condiciones de trabajo, ya sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés que no puedo renunciar. Entonces te voy a hacer el favor. Hoy mismo te voy a echar de esta casa. Juana, ándate. No te quiero ver nunca más, ¿me escuchaste? Ándate. Esta propiedad es mía oficial y esta mujer la está ocupando ilegalmente. No, yo no soy ninguna ocupa oficial. Yo tengo firmado un contrato de alquiler con ella. Un contrato de alquiler a dos años oficial. Por favor, yo soy la propietaria y si quiero te reciendo el contrato cuando se me dé la gana. No, no, no es así, no, no. Adelio dice eso, ¿no? Señoras, por favor, si no logran calmarse van a tener que acompañarme a la comisaría. No, no, yo no me muevo de acá. Yo no le dejo esta casa a esta usurpadora. ¿Qué está pasando acá? Una tragedia. Bueno, pero no entiendo qué hace la fuerza pública en su domicilio. Y bueno, porque esta mujer me quiere sacar de mi propia casa. Esta casa no es tuya. Nunca lo fue, darling. ¿Cómo que no lo fue así? Ah, años que vivo acá. Todo el barrio le puede salir el testigo a usted. ¿Qué tiene que ver? Hace años que vivís acá, pero eso no te convierte en propietaria. Bueno, evidentemente acá hay un malentendido. Oficial, yo puedo hacerme cargo de esta situación. Puede marcharse, por favor, si es tan amable. ¿Cómo usted no está? ¿Estás segura, Montefurro? Sí. Yo no puedo creer que dos damas como ustedes se brinden a semejante espectáculo, señoras. Dígaselo, sumiguita, Montefurro. Montefusco. Heriberto, Marcelino, Montefusco. Y ahora le voy a pedir que se calmen, que nos calmemos y me expliquen esta situación. Esta mujer me quiere sacar de mi propia casa. En primer lugar, estoy calmada. En segundo lugar, no te voy a permitir que me ofendas en mi casa. En primer lugar, ella está calmada, lo que está es violenta. Porque me quiere sacar de mi propia casa un día para otro, por favor. Y lo voy a lograr, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Qué, no? ¿Ya se amenazó? No, no. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la fuerza pública? No, no, no. Yo voy a llamar al ejército nacional, si fuera necesario. Voy a llamar a los patricios. Voy a llamar a los ternaderos. Antes de darte el resto del dinero, quiero estar seguro de que el trabajo esté terminado. Soy un profesional. Los profesionales también se equivocan. Lo sé por experiencia. ¿Te deshiciste de los cuerpos? Esos dos están bien muertos, se lo aseguro. Esos dos están bien muertos. Hoy yo voy a llamar a los ternaderos.